Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Ahí, pero que bésame, bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Quiero tenerte muy cerca Sentirte a mi lado, siempre junto a mí Piensa que tal vez mañana Tú estarás tan lejos, tan lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última, la última vez Bésame, bésame, bésame mucho Mira que me lo llevo ya Que tengo miedo tenerte y perderte Dale ya Oye Que tengo miedo tenerte Que tengo miedo tenerte y perderte 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 Vamos Adentro Bésame Bésame Ay, no más Bésame 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 Oye Bésame Si tú sabes que me gusta Bésame Oye Arráncame el corazón Bésame Ay, bésame, bésame Bésame, bésame, ay, y dame tu cariñito Oye, porque sin ti yo me muero Ay, nenita, mira, pero dame tu corazón, mamita Oye, que me voy mañana pa' Brasil y no vengo más Bésame, camina, olé, camina, olé Bésame 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 Ay, bésame, abrázame morena Quiero que bésame, mira, que ya no vale la pena Ay, arrácame la vida, por Dios Bésame, abrázame, quiero que bésame Ay, pero qué rico, morena, pa' gozarlo tú, ves Bésame, bésame, pero que mira, que me duele Dame un poquito de tu amor, que sin ti no tengo miel Ay, pero qué bueno, como me gusta Tirana Ay, bésame, abrázame, oye, qué rico Bésame, bésame, qué bueno, pero Un poquito de tu amor, mi negra, mira que yo me muero por ti Ay, bésame, abrázame, oye Ay, mi corazón, bésame mucho ¡Oh, no! ¡Una decisión!